Estos días escucho al señor Iglesias o al señor Rajoy criticar que intentemos llegar a acuerdos. ¿Alguien me puede decir cómo se gobierna un país sin mayoría absoluta si no tienes capacidad de llegar a acuerdos? No se puede. Ahí he visto los votos que han ido a Rajoy tirados a la basura. Porque como no se mueve, como le dice que no al rey, como no mueve un dedo, pues no sirven de nada esos votos. ¿Qué más da que tenga un escaño menos o más si es que no puede gobernar si no tiene capacidad de acuerdo? Y por el otro lado, el señor Iglesias, que no quiera que haya gobierno si él no tiene la televisión, el CNI, el Ministerio de Defensa, en fin, todos los temas sociales que ustedes puedan pensar.